Bienvenido. ¿Bahar está en su habitación? Sí, creo que sí. Ahora vas a ir de compras con mamá y después iremos al parque. ¿Qué dices? Ay, qué buena idea, ¿cierto? A mí también me encanta. Abreguémonos para salir. Bahar. Gokhan. Planeaban engañarme para siempre. ¿Durante cuánto tiempo esperabas poder mentirme y ocultarme esto? Dime de qué estás hablando, Gokhan. Ya lo supe. Selim, él es el hombre de tu vida. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Sabías que era mi mejor amigo? ¿Cómo pudiste hacer esto a mis espaldas? Nadie ha hecho nada a tus espaldas, estás equivocado. ¿De verdad? Ya supe del anillo Bahar. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera vas a negarlo? No puedo creerlo, Bahar. ¿Cómo pudiste hacerlo? No lo entiendo. ¿Ni siquiera me tienes lástima? ¿Ni un poco? Volví hasta aquí por ti. Para salvar a mi familia. Pero tú, tú y ese maldito bastardo. Tú me dejaste. ¿Lo olvidaste? ¿Te fuiste? Ni siquiera me llamaste. ¿Cómo te atreves a venir a interrogarme? No tienes derecho, ¿me oíste? No tengo por qué explicarte nada. ¿Te vas a casar? ¿Te vas a casar con él? Sal de aquí, Gokhan. No será tan sencillo. No, no lo será. ¿Qué pasa? ¡Aaah!